Hola mis amigos, ¿cómo están? Yo soy Brian Enamorado, bienvenidos a un nuevo videoblog. ¿Qué creen? Hoy me vine a la República Dominicana y estoy desde Boca Chica. Prepárense para disfrutar un vlog lleno de aventuras y de lugares paradisíacos. Vamos a Boca Chica y precisamente le llaman Boca Chica. ¿Por qué Edita? Bueno, lo que pasa es que el mar desemboca en dos bocas, entonces al unirse le dicen boca, entonces se convierte en algo así. Algo pequeño, ah ok, como una boca, hace la forma de una boca. Bueno, llegó el momento de comer, tengo un hambre inmensa y temprano Edita, lo que pasa es que yo soy una persona que me levanto como, me hablan del desayuno dominicano que vamos a comer acá, ¿cómo se llama? Tres golpes. ¿Cómo si tres golpes Edita? Porque contiene queso, salami y huevo con mango. Ok, he podido notar algo, que acá ustedes comen bastante salami. Es que el salami, deja que lo pruebe, el salami dominicano es bueno. No, yo probé uno, Carlos me llevó un lugar, pero no fue como que la gran cosa, no me gustó mucho que se diga. ¿En serio? ¿Dónde fue? No, un lugar en la carretera, en el primer lugar que encontró ahí, en un lugar feo. No, 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 ya verás cuando lo puse a morir, en este lugar bien bonito. Me trajeron este cafecito, es café dominicano, café de greca, y este para mí sí es un café, señores, ¿por qué? Porque es la suficiente cantidad. Y me llama la atención que me lo sirvieron en este tipo de taza, que es como para capuchín. Vamos a probarlo y ahorita les digo cómo está. Creo que está más fuerte, está más fuerte de lo normal, pero está muy rico, muy bueno. No, es de máquina, y cuando es de máquina sale muy fuerte. ¿Por qué sabes que es de máquina? El sabor. Estoy adaptada, conozco el sabor. Sentís que el sabor de greca es como tiene más esencia, más esencia. Sí, y todavía el que no tomamos ayer en la tarde, que era con, ¿cómo le llaman a esto? Al envase colador. El de ayer fue en colador, que es como una tela, parecido a una media, parecido. Entonces ponen a él vir el agua, juntamente con el café, y luego lo pasan por ahí. Ese fue el que nos tomamos ayer en la tarde, que te encantó. Ya me trajeron, mira, y nada más. ¡Ay, Dios mío! Esto se llama Tres Golpes. La pregunté, y le pregunté a mi gadita por qué se llamaba Tres Golpes, y ella me dijo porque traía tres tipos de comidas diferentes, o guarniciones, el platillo. Pero bueno, acá veo cuatro. Esto es queso frito, esto es huevito, este es el famoso salami, y este es el mofongo. Mangú. Mangú, Dios mío. Mira, sabroso. Vamos a entrarle. Esto está buenísimo. Otra cosa que me dijo Edita, y mi amigo Carlos, es que el salami, es muy común comer salami por acá, en República Dominicana. Y sí, en efecto, este se mira mundial. ¿Por qué? Porque la textura es muy diferente al salami que tú encuentras en Honduras, el que encuentras en Honduras normalmente. Así que vamos a darle una probadita. Este está bueno. No. Este sí. Ya desayunamos. Uff. En mi país dicen indio comido, puesto en camino. Riquísimo, de verdad. El desayuno que comimos, tres golpes. Y de verdad que voy full, 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 full. Con mis amigos vamos a continuación a Poca Chica. Es una playa fenomenal, y yo estoy listo para disfrutar de este día en la República Dominicana con sol, playa, arena y desde luego por ahí algún granizadito para matar este calor inmenso. Dios mío. Qué alegría poder estar aquí en la República Dominicana. Casualmente íbamos atravesando el Boulevard Las Américas y justamente detrás de mí como pueden ver están las aguas profundas del Mar Caribe. El color es bien azul, azul, azul porque estas son aguas profundas. Pero ya si te acercas un poco más vas a poder ver que tiene como tres colores diferentes. Es muy, pero muy lindo. Al fondo se mira la ciudad en la capital Santo Domingo. Sin duda alguna este es un lugar paradisíaco. Es una combinación perfecta entre urbanización y naturaleza. Y un lugar muy, pero muy bonito con un legado histórico impresionante. Al fin en Vodka Chica y mi amigo Carlos me dio un dato muy interesante. Esta mañana él no se bañó porque sabía que íbamos a bañar en el mar. Así es. Te sube eso, yo no te hablo. Te sube eso, yo no te hablo. Aileen, ¿por qué crees? Que no se bañó. Quiero dormir con él esta noche. No puedo decir nada. Aileen, al fin llegamos. Al fin llegamos. Al fin. Bueno, aquí estamos desde de Vodka Chica, República Dominicana. Uf, como pueden ver, la playa es fantástica. Vean nada más qué colores. Cielo azul, agua literalmente cristalina. Un lugar maravilloso para poder disfrutar. Miren nada más qué paraíso más lindo. Bueno, al fin llegamos a Vodka Chica, República Dominicana. Pastor Carlos, qué lindo lugar acá. Riquísimo, restaurante Neptuno, frente al mar, nos vamos a dar un chapuzón y nos degustamos de un buen plato. Claro que sí. Siempre me dijiste que República Dominicana tenía unas playas hermosas y ya que estoy acá, mi hermano te lo creo. Oye, esto no es nada. Sí. Esto no es nada. Hace falta mucho por recorrer aún. Muchísimo. Muy bien. Dios, miren nada más qué delicia. Un juguito de fresa para este calor. Comida. Mira qué forma de comenzar. Aquí. Vamos a probar. Que esta yuca está más rica. Esta yuca está más rica que la que venden en Honduras. Así que, si vienen por acá, no dejen de probarla. Amigos, ¿qué creen? Llegó el momento de probar qué tal está el agüita hoy desde Boca Chica. Intenté probar el agua anteriormente desde otro punto. Aquí tienes que bajar por las gradas. Ya les voy a hacer nada. Y ahí está la playita. Dios. Bueno, ya estamos aquí. Oh, Dios mío. Ya estamos en Boca Chica, señoras y señores. Qué alegría, qué privilegio. Qué placer, qué agua más deliciosa. He tenido la oportunidad de visitar diferentes playas. En Cancún el agua como más fría, pero esta me gusta porque no es ni fría ni tampoco caliente. Es muy buena. Un cielo azul. Y se ve hasta los pies en la profundidad. Sí, fíjate, bastante bueno. Ten cuidado de bajar. Una consulta, Carlos. Punta Cana, el agua es un poco similar, el color del agua. Más transparente y flat. Más transparente y flat. Muy bien. Y se metió el agua, Eileen, también. Eileen, ¿te gusta el agüita? Está riquísimo. Vale la pena, vale la pena. Dios mío, qué agua más deliciosa que esta de Boca Chica. Está sabrosísima como para pasarse todo, todo, todo el día disfrutando de esta playa fantástica de República Dominicana. Bueno, tengo que decirles, vinimos a este lugar por recomendación de Eileen. Ella lo buscó por internet y vinimos cabalíes. Sin duda, algún lugar fantástico. ¡Woooh! ¡Gracias! 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 Por acá, ensaladita de poito, rica. ¿Sabes qué se le da a César? Es que Aileen está adieta, ¿estás adieta, Aileen? Sí. Ok, Edita, ¿pediste pescado? ¿Cuántos tones? Muchachillo. Como que mirando a aquel, como que hay más... Fue un poco mejor, les voy a contarle. Mi platillo está maravilloso. Igual lo voy a compartir porque no creo que me lo pueda comer todo. Miren nada más. Pescado, Dios, relleno con arroz, calamares. Esto está espectacular. ¿Y dónde lo encontré? Aquí en Neptuno, en República Dominicana. Boca Chica, papá. Vamos a entrarle con todo. Amigos, el momento esperado llegó. Vamos a probar mi platillo, como se los pude mostrar. Miren, es un pescado que literalmente está relleno con arroz, con calamares. Y se ve delicioso, con una salsa especial. Este se llama Chío. Me dijeron, ¿Chío es profeta, Carlos? Chío. Es la especialidad de acá, de este restaurante en Boca Chica, República Dominicana. Señoras y señores, qué manera, qué manera de almorzar. Se mira, sabrosísimo. Vamos a entrarle primero al arrocito. Guau, está muy fuerte. Tiene lechuela, azafrán y, mira, nada más. Qué rico se mira este calamar. Riquísimo. Riquísima. Dios santo. Después de las papitas que comí ayer en la noche, este sería el primer lugar. Primer lugar de lo que come en República Dominicana, este pescado. Segundo de las papitas. Tercero el café. Así que ese sería mi top 3 de República Dominicana. Y el lugar número uno, de todo a todos, se lo llevan estos dos amigos. Carlos y Chico, que han sido buenísimos conmigo. Desde las hermosas playas de Boca Chica, me despido de un vlog más. Te invito para que te suscribas a mi canal de YouTube, le des like y comentes este video. Y me digas desde qué otra parte del mundo te gustaría que hicieramos video. Yo soy Brian Enamorado, no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Bye, bye. Yo soy Brian Enamorado.